...de nocaut de San Francisco, California... ...de calzoncillo color negro... ...Morales... ...arrancando lo que es el platillo estelarísimo... ...Luevas y José Juan Guerra del Estado de Nuevo León... ...suena la campana y vámonos entonces... ...evento estelar... ...el campeón mundial versión consejo mundial de boxeo... ...y el terrible burdo de oro Vicente Saldívar... ...cuando da cuenta del impresionante seis derrotas... ...un empate, él viene de vencer exactamente... ...iniciando de manera por de más activa el retador... ...es Tarzajevi Cali en una defensa que no debe de tener ningún problema... ...en su palmarés... ...sí le hemos visto un nocaut impresionante al terrible... ...como Enrique Júpiter, doctor, cuando era un novatito... ...el terrible Morales digno de imitar... ...pocos jóvenes... ...como retador del campeonato mundial... ...que poseía en su momento Marco Antonio Barrera... ...al pecho de Eric Rafa... ...amables amigos, estamos en los últimos 23 segundos de acción... ...por nuestro México... ...gracias doctor, pues vamos a ver en qué momento Eric Morales... ...a su tiempo trata de acercarse a Eric Morales... ...un hombre que... ...el consejo mundial de boxeo... ...pasando por Junior Jones, José Luis Bueno... ...ataca por abajo, Eddie Croft va a la zona hepática... ...el segundo episodio, el que fuera campeón mundial Super Mosca... ...ante los puños... ...efectivamente poseedor de cantidades industriales... ...de trinidad... ...que se lleva ahí buen gancho a las zonas blandas... ...meten la mano... ...habrá que ver si Eric lo va a rematar... ...o... ...México contra estadounidenses... ...cuando estalla la mano derecha... ...ese procedimiento doctor de aventar la toalla... ...ya no funciona en el boxeo... ...bueno pues... ...ahí el referente del campeonato del mundo doctor... ...vamos a ver qué pasa en el tercer capítulo... ...vámonos a recordar... ...aquella impresionante primera confrontación con... ...pues las cosas fueron diferentes... ...se pensaba que Barrera... ...era la cara de Dicko... ...izquierda y derecha se arremete... ...el terrible Morales... ...en a Baja California... ...de la tierra de T... ...de TJ... ...remitiéndole continuar... ...pero qué aluvión... ...vaya que tienen ustedes... ...la... ...sobre la cara de Eddie Croft... ...en malas condiciones... ...estoy a la marisquiva... ...vaya forma de... ...detener... ...vaya forma... ...la chicharra... ...está accionando... ...la chicharra laurent... ...Eddie Croft... ...le permiten continuar... ...doctor me parece... ...que... ...Eric el Terrible Morales... ...apareció... ...en... ...Morales...